El gremio periodístico considera que la liberación condicional de José Rubén Zamora es un buen paso en la lucha por la libertad de prensa, pero persiste un sabor agridulce por las secuelas que ha traído la persecución penal contra el periodista. Felices de que él esté de nuevo con los suyos, no del todo porque sabemos que sus hijos tuvieron que salir al exilio. Hemos visto morir un medio de comunicación. En el ámbito internacional, la organización Reporteros Sin Fronteras reitera que es absurdo el proceso que enfrenta Zamora por presunto lavado de dinero y que atenta contra la labor del gremio periodístico. La prisión de José Rubén Zamora era como si fuera una especie de monumento a la violación del derecho a la libertad de prensa en Guatemala, a la criminalización del periodismo en Guatemala, entonces su liberación sí seguramente representa un avance significativo. Sin embargo, esperan la plena y total liberación de José Rubén Zamora y advierten de la difícil situación que se vive en Guatemala para el ejercicio periodístico. En comparación a otros países de América Latina, la situación de Guatemala es difícil, no es una situación buena para el ejercicio del periodismo, tenemos desafíos estructurales. Agrega que hay expectativa de que las condiciones mejoren con el respaldo del gobierno de Bernardo Arevalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.